Son las 7 de la mañana con 18 minutos, amigos, vamos de exteriores con Carolina Mendoza, que está en uno de los barrios de la ciudad de Cuenca. Carolina, adelante, te escuchamos. ¿Dónde estás? ¿Qué tal, Hernán, amigos televidentes? 7 y 18 de la mañana me encuentro en el parque Totora Cocha, en el sector del mismo nombre, pero en el barrio Banco de la Vivienda. Y es que estamos aquí para conocer varias de las necesidades, de los requerimientos de los moradores. Para conocer esto, pues me encuentro con el presidente del barrio, Tarquino Arevalo. Mi señor, muy buenos días. Coménteme, ¿qué es lo que necesita este barrio? Primeramente, un agradecimiento, señorita periodista, por darnos esta deferencia muy especial para hacer conocer a las autoridades correspondientes de las necesidades de nuestro barrio. Mi agradecimiento para el canal y para ustedes, sacrificando su tiempo, se hacen presente en nuestro barrio. Nuestro barrio surge por un problema de seguridad, en especial en la calle. Este paseo de, mejor dicho, río Malacatus y la Rumiurco. Gente ajena a nuestro barrio han hecho guarida en esa parte, donde que no dejan en paz ni a las chicas ni jóvenes que pasan a la Irlinda Toral. Usted sabe que es uno de los colegios más grandes de Cuenca, como a la unidad educativa Ricardo Muñoz Chávez. Y esa es una de las partes que quisiera las autoridades llegar para que pongan fin a estas anomalías, para que el barrio viva en tranquilidad. También queremos nosotros agradecerles al ingeniero Varsario del municipio, de la Unión Escutora del municipio, por indicarnos que tal vez en el mes de junio o julio den comienzo a las veredas de nuestra ciudadela. Como usted no conoce, pero le voy a dar a conocer, que este es el primer barrio de Totoracocha que dio origen para que se extienda a la ciudad de Cuenca, en la enormidad grande. Parece que este es el primero o segundo barrio más grande de nuestra bella Cuenca. Entonces queremos ver que se acuerden de las veredas, que realmente ya no existen. Y lo he dicho que tenga preferencia en la calle, ya en la urco, es porque ahí están entrando ya la agua en las casas, porque no hay veredas, realmente están igual al mismo nivel de la calle. Entonces esta es nuestra súplica para que el ingeniero Varsario, con su bondad que me atendió el otro día, nos dé una pronta solución. Bueno, justamente vemos en imágenes, Axel, si me ayudas, en la vía, pues no veo tampoco desfogues de agua y es justamente este problema que deviene en las lluvias que hemos tenido recientemente. Y lo que ha provocado es que todo el agua baje de este parque que está en una loma, digámoslo así, y pues que vaya hacia las casas que por su antigüedad, me comentaba, que están mucho más abajo y es más fácil que el agua les entre. Entonces parte del problema también es que no veo las alcantarillas, los desfogues de agua para solucionar este problema. Pero también tenemos otro inconveniente y es lo que tenemos justamente aquí al frente, Axel, si me ayudas, el problema de los cables. ¿Qué ocurre con esto? Mire, señorita periodista, qué bueno que toquemos de este punto importantísimo que creo que no solamente está sucediendo en nuestro barrio, sino en toda la ciudad de Cuenca. Oiga, oiga las compañías de cables y en verdad es necesario para todas las comunicaciones modernas ahora, es necesario de los cables, pero que pongan, dejen acomodando bien en los postes, ya que no pueden ser soterrados. Por lo menos que dejen acomodando bien, porque en las partes de los postes les dejan los alambres colgados. El otro día que ya sucedió una desgracia en la esquina de, probablemente, la río Malacuá y la llana Urco, no, la Iapungo, se fue un chico enredado en los cables de una moto, casi se mató en la esquina. Derramó todo lo que había estado llevando en la moto y de milagro se salvó. Y los carros se enredan con los alambres que dejan colgados. Y esto no solamente es en nuestro barrio, sino en toda la ciudad de Cuenca, que realmente es una vergüenza, parece en los barrios suburbanos de la ciudad de Guayaquil. Quisiéramos alguna vez recordarles a las autoridades que se den una vueltita por la avenida Loja y vean qué belleza es andar por la avenida Loja. No hay un solo cable, solamente los postes y las lámparas. Que este sitio copiemos para bien de toda la ciudad y que nuestra Villa Cuenca no sea lunar en este sentido y nos den una solución pronta para que la gente tenga la tranquilidad de marchar bien en nuestras calles. Muchísimas gracias, mi señor Arevalo. El llamado a las autoridades es, primero, solucionar el tema de los cables. Muchas operadoras telefónicas, la misma empresa eléctrica deja sus cables mal acomodados. No es un problema solo de este sector en Totoracocha, en Cuenca. Varios barrios tienen el mismo problema que los cables, incluso están en el piso. Esto es un problema porque hay muchos niños, muchos adolescentes que pueden tropezar con ellos y tener accidentes. Este es el informe que les tengo desde el parque de Totoracocha. Gracias, gracias Carolina. Gracias por acompañarnos.